Yo era feliz, la vida era sencilla para mí Llegaste tú, todo cambió y todo para mí se complicó Cupido, ¿en qué lío me has metido? Qué locura es la que siento, que no puedo ni dormir ¿Por qué, por qué? Tú, tú, Cupido, con tus flechas me has herido Has cambiado en un momento mi manera de sentir A ciegas voy, tú me has puesto una venta No sé quién soy, ni conozco la senta Cupido, ¿en qué lío me has metido? Has cambiado en un momento mi manera de sentir A ciegas voy, tú me has puesto una venta Cupido, no sé quién soy, ni conozco la senta Cupido, ¿en qué lío me has metido? Qué locura es la que siento, que no puedo ni dormir ¿Por qué, por qué? Tú, tú, Cupido, con tus flechas me has herido Has cambiado en un momento mi manera, mi manera de vivir Cupido, ¿sí?